Acceso Y estamos lo prometido es deuda Nos encontramos con el grande Con el ídolo de los ministros de maestros Bienvenidos al templo de la lucha libre Atleti Eso, hasta se siente La adrenalina el día de hoy Atlantis, cuéntanos Como 31 años De carrera Se dice fácil Llegar es fácil, mantenerse tantos años No tengo cirugía, no tengo fractura Y tengo 28 años con el mismo peso Y la misma cintura Gracias a este deporte maravilloso Que es la lucha libre Oye, pues unos consejitos Mira, no sé, no sé Sí, las gorditas aquí O bebé, frutas y verduras Para que se pongan como Atlantis Creo que a toda la gente Le gusta la lucha libre mexicana Sabe más de mi vida como luchador profesional Que yo Porque tantos golpes se me olvidan las historias Pero es una cosa maravillosa 31 años he ido 30 veces a Japón A Europa, Centroamérica Todo Estados Unidos Un 80% Y conozco todo nuestro país de México Que es lindo Y precioso Como México No hay dos Gracias a la lucha libre Atlantis Algo que le quieras decir A todos los niños Que te están viendo Que están súper emocionados De que nosotros estemos aquí Pero más bien De tenerte aquí En las cámaras De Acceso TV Porque eres el ídolo Eres el grande Para todos ellos Jóvenes desde chiquitos Como bien lo comentábamos Que ahorita ya no están tan jóvenes Que por cierto Cumpleaños acá el señor Bueno Ahí es del abrazo y todo Muchachos A toda esa gente Que te ha visto desde chiquitos Que les quieres comentar Algo que quieras Expresarles En estas cámaras De Acceso TV Atlantis Siempre lucha el mejor público Que asista a las arenas A todos los niños Y saben que el personaje de Atlantis Es un niño Y no tiene fronteras Que te parece Atlantis Si empezamos A que nos enseñes A que nos des dos tres tips De cómo movernos aquí En el ring Ok vamos a empezar Y esto es Acceso Algo light o extremo Híjole Vamos con el extremo Tenemos al maestro de maestros Así que vamos a darle Vamos a aprovechar su sabiduría Para que nos enseñe algo No somos los mejores alumnos Pero pues estamos aquí Para aprender Y para dar Esa experiencia a ustedes En Acceso TV Vámonos Swoo Nosotros estábamos buscando a Atlantis, pero encontramos a Sviki. No, no, no. Somos Choc y Norris de Acceso TV. Y esto es Acceso. ¡Atlantis, ayúdalo!